Cuidado amigo, el chefe está aquí juntos para podernos, para prepararnos un riquísimo plato, una fritadita. Buen comienzo de semana, un saludo especial para todo el personal amarillo que está viendo y sigue celebrando hermano, amarillo de corazón, tú también. Ya te veo. Oye, te comento que sí, como me preguntabas, por supuesto, hoy día vamos a hacer una rica fritada para varios, con 12 dólares. Ya dice que con 12 dólares. Y te quiero comprobar que fue con 12 dólares. A ver, y no ver. Vamos a ver el video, vamos a ver el video. Mira, chequea. Hola, queridos amigos. Hoy día les tengo una riquísima fritada. Así que para eso estoy aquí en el mercado central, porque voy a conseguir la carne de cerdo y todo lo que necesito para esta preparación. Vamos. Amigo, carne para fritada. Sí hay, papá. ¿A cómo? De chancho a 2.50. Ya la tienes lista para fritar. Amigo, dos libras de carne para fritar, por favor. Bien pesadito, ¿ah? Pasadito. Listo, pasadito, perfecto. 5 con 15. Gracias. Listo, 5 dólares de carne para fritar. Ahora me toca conseguir mote porque quiero acompañar mi fritada con este rico mote. Me dicen que aquí donde venden hornada puedo conseguir, así que vamos a ver cuánto me venden al peso. Me gusta. Me dicen que por aquí puedo encontrar mote al peso. Papa, mote, curita y hornada. Y si quiero conseguir solo mote. Sí, sí, hay también. 50 centavitos para arriba. Perfecto. Entonces, un dólar de mote cocido, por favor. Un dólar de mote ya cocido. Me gusta este de aquí porque se nota que está fresquito. Acera, ¿cómo está? Ya, volví y volví a, por buena casera, por buen precio y por buena calidad. 10 de culantro. El atado de cebolla blanca, ¿cómo? 25 centavos. Ya, 25 centavos de cebolla blanca. Papa chaucha, una puntita, ¿de cuánto sale esa? Un dólar de papa chaucha. Y ajo, 25 de ajo que me dejó la otra vez un paquetito regular, ¿no? 1.70, ya, compléteme con 30 de choclo. 30, listo, ¿qué bien? Ya, listo. Compañeros, yo ya estoy listo con todas las compras que necesito para la receta del día de hoy. Así que, me voy para el estudio. Allá nos vemos. Mire usted, ahí está, ahí está. ¿Ah, qué tal? Fue en ayudarme con la última claquetita, por favor. Menos de 12 dólares. Para que se confirme que realmente fueron 12 dólares. Menos de 12 dólares. Sí, de 8 a 10 dólares, más o menos. Obviamente que le traemos más juguetes para acompañar, traemos más duritos y algunas cosas. Y está comprobado, está comprobado que usted solamente utilizó 12 dólares. Pero bueno, ahora sí, vamos con el desarrollo, por favor, porque ya quiero ver ese plato terminado. Vámonos con la receta, mientras voy aliñando mi carne de cerdo. Solamente le voy a poner sal y comino, ¿ok? Pimienta no y eva, un poquito nada más, aparte la cebolla blanca, cebolla colorada, dientes de ajo, culantro, aceite con achote y como les dije, comino y sal. ¿Con qué acompañamos? Y para acompañar, como lo estaba diciendo tú, papa chaucha, salsa criolla, maduritos, mote y aguacate. Es súper sencilla esta receta. La papita chaucha, ya te la voy a mostrar, es la papita pequeña, la redondita, que la podemos acompañar también con este tipo de plato. Listo. Entonces tenemos la carne para fritada, yo lo que voy a hacer es trocearla. Ok. Cuando compramos carne para fritada, ya la encontramos en trozos, muchas veces más carne y muchas veces un poquito más de hueso. Hay que elegir, hay que ver, porque también es rico el huesito en la fritada. Ok. Eso le va a dar sabor, le va a dar un toque especial. Vamos a ponerle sal y comino, nada más. A ver, ahora tú lo cortas en trocitos, pero también puede ser como que fileteadito, ¿sí? Eh, también, sí, pero no lo recomiendo mucho porque a la hora de cocinarse se va a achicar, entonces no quiero que me quede en fe. Y un poquito de achiote, aceite con achiote, para darle color a esto de aquí, ¿ok? Yo ya voy calentando mi olla. Es súper sencillo, solamente hay que tener mucha visión para este plato para que no se nos pase la sal. Ay, porque se te pasa la sal que es salada. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo tengo aquí ya mi cerdo sazonadito, ¿ok? Se lo puede dejar en el refrigerador como para que todo... Sí, lo puedes dejar también. Bien, y lo que voy a hacer en este punto es muy sencillo. Vamos a cubrirlo de agua, ¿ok? ¿Ya? ¿Cuántos litros? Vamos a cubrirlo de agua, aproximadamente un litro para esta cantidad, ¿ya? Ok. Y aquí es donde ya recién vamos a ponerle el resto de ingredientes. Primero, vamos a ponerle los dientes de ajo, ¿ok? Los dientes de ajo. Los dientes de ajo los voy a machacar nada más. Esto no es un refrito que yo tenga que picar, que tenga que sofreír. Vamos a poner unos gajos de cebolla colorada también. Sí, los vamos a poner en gajos porque después lo voy a retirar. Ah, y así, te voy a preguntar. No, era picadito, así bonito, ¿no? Sí, porque no quiero que después se me deshaga, después no tenga cómo retirarla. Pero el retirarlo no es que lo voy a retirar para botarlo, porque muchas veces es muy rico acompañar con este tipo de reducción que va a hacer mis vegetales. Vamos a ponerle aquí la cebolla blanca. La cebolla blanca es fundamental, ¿ya? Y la hierbita. La hierbita así mismo también. Antes de ponerla con la parte trasera del cuchillo lo que voy a hacer es darle... Golpecitos. ...unos golpes para sacarle todo el sabor de los tallos, ¿ok? Todo este líquido que tú ves que bota aquí el tallo, todo eso tiene que quedarse dentro de la olla, ¿ok? Mira tú, ese es un secreto por si acaso. Exacto. Yo no sabía eso. ¿Por qué te decía que no hay que ponerle mucha sal? Hay que aliñar la fritada normal, pero muchas veces, como creemos que le vamos a poner agua, le ponemos más sal y estamos equivocados. ¿Por qué? Perfecto. Porque eso va a reducir, se va a evaporar y no nos puede quedar... Listo, amigo Beto. Mientras nosotros seguimos acá sofriendo este riquísimo fritadita, nos vamos con José Luis, que nos tiene más información y nosotros friando, ¿no? Sí, vamos a hacer un recuento, ¿te parece? Ok, perfecto. La carne de cerdo la aliñamos solamente con sal, con comino y un poquito de achote, ¿ya? Perfecto. Nada más, si quieres en aceite o en pasta o si quieres el ají para seco un poquito. Ok, yo quiero ver cómo quedó ya ese... Lo pusimos en la olla y lo cubrimos con agua. Un litro, ¿no? Sí, aproximadamente, solamente que lo cubra, no mucha agua y ahí le pusimos el culantro, la cebolla blanca, la cebolla colorada y el ajo machacado. Perfecto. Listo, dejamos que esto reduzca, miren cómo se evaporó el agua y voy a empezar a retirar ya mis cebollitas. Ok. Sí, vamos a poner... Eso es lo que comentabas, que no ibas a botar. Exacto, no las voy a botar, las voy a guardar. A mí me encanta, a veces cuando tú estás refrescándote, tomándote unas bebidas, es rico comerte esto de aquí que se ha reducido y queda como que quemadito, es buenísimo. Además, lo puse con todo, con toda la piel y con todo el cuerito, como yo lo tengo aquí, ya lo voy retirando y me va quedando mi carne para terminar de dorarla. ¿Hay personas que le quieren sacar el cuerito? Sí, hay dos formas de hacer la fritada, digámoslo así generalmente. Una, que es con reducción de agua y que se termina dorando la carne como yo lo voy a hacer, aquí es donde empieza a agarrar. ¿Se está quemando? No, no, empieza a dorarse, empieza a dorarse, ya por los dos lados y queda doradita una vez que ya se reduzca el agua. Ah, ya, ya. Y la otra forma es cuando vemos que se hace la fritada en manteca y ponen los trozos del cerdo ahí, ese es otro tipo. A mí me gusta más esta, ya, que es como que más casera, más rica, ¿sí? ¿En qué etapa está ella? Y se empieza a dorar, se empieza a dorar, ya miren cómo se pone, empieza a dorar, ¿ok? Está medio jugosita, pero a la vez doradita, eso es lo que me gusta, ¿no? Que así como que cuando tú mueres... Exacto, sí, esa se asemeja un poco, lo conversábamos con la bombón la vez pasada, a la fritada tipo esmeraldeña. Ah, bueno. Que a su vez es un poquito jugosa y queda riquísima, la verdad, ¿ok? Oye, sí, es verdad que de aquí yo puedo ver que eso está quedando espectacular. Claro, sí. Y ya lo sabes, haz tus pedidos, arroba Chef Beto en Instagram o RTS Notimanana. Ah, escríbenos qué plato quieres que preparemos, porque aquí te complacemos. Lindo, perfecto, riquísimo, bueno. Nosotros seguimos acá preparando este riquísimo, porque ya falta poco, ya solamente falta servirlo nada más y ahí decorarlo. Sí. Pero nosotros regresamos con... Oye, el tema de la tía Lulú, para podernos calmar... Está excelente, yo estoy atento, yo estoy con un niño y a comito, te mando un besote si me estás viendo, ¿ok? Y es muy importante para mí escuchar a la tía Lulú. Continuemos con el desarrollo, por favor, tía Lulú y Ursu Viti. Estamos, gracias, mi querido Isaac. Aquí estamos con el Chef Beto. Claro, no te había saludado acá, pero qué hermoso se ve esto de aquí. Mira, mira esa presentación, mira, compañito, con su aguacate, su maduro, su papa chaucha, la salsa de cebolla. Reservé un poquito del jugo antes de que seque, reservé el juguito de la fritada para presentarlo de esa manera, ¿no? Puedes acompañarlo también, hacerte un sanduchito de fritada. Claro. Hazlo como quieras, pero hazlo, ¿no? Esto no tiene maní, ¿no? No tiene maní. Solo se reduce. Claro, y queda así espesito ese juguito que le da un toque especial, por supuesto. Claro que sí. Oye, escúchame una cosa que te voy a decir, lo puedes acompañar entonces si quieres con maduro o con chiflito también, ¿no? Claro, con maduro, patacón, chifle, papa. En la sierra se acompaña con tortilla de papa también. Como yapingacho, yapingacho, eso que le damos. Mi querido Beto, entonces ya vamos a probar esto. Riquísimo, y vamos a probar también dulce, porque están buenísimos, ¿no? También, claro que sí. Buenísimo ese pan de canela, buenísimo. Muy bien, Ursulita, nos estamos despidiendo contigo y la tía Lulú.